Laika ¿De verdad sabrías cuáles son los buenos modales caninos? Mira, aquí te voto 5 rapidito Debe caminar al lado de su amo Debe respetar el uso de la correa Debe poder parar en las esquinas Debe respetar a otros caninos Y debe respetar a las otras personas que caminan a tu alrededor Sin lanzarse ni agredirlos Aquí no más vamos en 5 ¿Tú de esos cuántos estás cumpliendo?